Tras señalar que buscarán hacerse respetar en casa este miércoles en el juego contra Rayados de Monterrey, el capitán de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio El Cerrucho Baeza, aseguró que el apoyo que ha manifestado la afición en la presente campaña ha sido el impulso adicional que necesita el equipo para seguir peleando en los primeros lugares y aspirar al título, siempre poniendo el trabajo y la humildad por delante. Esto lo digo más a nivel personal, yo siempre estoy extremadamente motivado porque trabajo y hago lo que pasamos en la vida. Cuando viene tanta hinchada, la verdad que es mucho más emocionante, ahí sí que no hay pretexto cuando ve el estadio lleno, cuando ve a la gente cantando, gritando todo el tiempo, alentando cuando por ahí no están saliendo las cosas muy bien, así que la verdad solo tenemos que agradecer a la hinchada que cada vez se ilusiona, así como también estamos ilusionados nosotros. Por tal motivo agradeció a la afición por tal apoyo y dijo que si los seguidores escarlatas están cada vez más ilusionados con el equipo, los diablos no pueden menos que también tener la ilusión de trascender. Obviamente no hemos ganado absolutamente nada, seguimos trabajando y sin perder el enfoque y sin perder la humildad. Mencionó de manera especial el pequeño aficionado cuya pasión se viralizó mediante un video en el que celebra un gol de los diablos en el Azteca, acompañado de su padre, aficionado del Cruz Azul. La verdad que cuando yo vi el video, como que me emocioné bastante, de hecho como que se me erizó un poquito la piel al ver al niño disfrutando del gol y que mejor que con el padre al lado, sabiendo que el padre también era del equipo rival, así que eso es lo que es el fútbol, eso es lo que, lo que, lo que la esencia del fútbol, ir con tu padre, con tu madre, con tu familia, ir a disfrutar cada juego, ir a ver a tu equipo, celebrar los goles de esa manera como lo celebró el niño. La verdad que a mí se me puso la piel de gallina, como se dice, y nada, y darle un mensaje a los niños de que disfruten del mejor deporte que hay en el planeta, que lo disfruten, que jueguen disfrutándolo siempre, que si quieren ser futbolistas que necesitan mucho de la ayuda de los padres, que es fundamental y nada, la disciplina que para mí es lo fundamental, que siempre estar ahí entrenando para poder cumplir tus sueños de ser futbolista, para mí la disciplina es el factor número uno para poder triunfar en cualquier deporte o en cualquier disciplina que haga en lo que sea en la vida, así que para mí ese es más o menos el mensaje que siempre le doy o que siempre trato de darle a cualquiera, sobre todo a los niños y obviamente respetando a todo el mundo. Por otro lado, de cara al juego de este miércoles, el cerrucho Baeza manifestó que Toluca buscará hacer respetar su casa y reconoció en Monterrey un rival muy complicado. Y obviamente tenemos un rival muy complicado como es Monterrey, que en todas sus líneas tiene dos jugadores por puesto, así que son un plantel muy competitivo, en la cual estamos los dos ahí por la lucha de los primeros puestos, así que va a ser un partido muy importante para nosotros y tomarlo de la mejor manera. Rayados llega como la mejor ofensiva del torneo, lo que habla de su poder ofensivo, de ahí que Baeza dijo. Hay que tener muchísimo cuidado, para eso estamos trabajando, para doblegar esos esfuerzos, esos ataques que hacen ellos, que son ataques muy directos, pero para eso estamos trabajando, para contrarrestar lo que viene haciendo Monterrey. Finalmente, sobre lo que ha significado para él portar el gafete de capitán, el mediocampista chileno comentó. Siempre me lo he tomado con muchísima calma, obviamente es una gran responsabilidad, es un equipo acá en México con muchísimo prestigio y un club muy grande y como dices tú, han pasado muchísimos jugadores que han dejado historia y ojalá poder aportar mi granito de arena y lograr el objetivo que todos queremos, pero obviamente me siento muy orgulloso de ser el capitán del equipo y seguir trabajando para seguir demostrándolo en la cancha. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en lubricantes.